Es época de recolección de setas y también de membrillos y así lo retrata nuestro espectador José Antonio Rojo desde Rueda. Esta recolección de membrillos que va desde prácticamente finales del mes de septiembre hasta el mes de febrero. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es jueves 19 de noviembre. Ya ha llegado ese frente que ha hecho que bajen las temperaturas, como habrán comprobado. Eso sí, continuamos con un sol muy agradable, pero esas temperaturas ya no van a alcanzar los 20 grados que teníamos ayer, pero bueno, nos quedamos hoy con unos 15 grados, por ejemplo, en la capital también bastante agradables. Eso sí, mañana descienden otro poquito ligeramente, así que lo vemos ya a través de nuestro mapa de previsión. Va a ser una jornada en general con cielos poco nubosos o prácticamente despejados, aunque a primeras horas de la mañana todavía podemos encontrar esas brumas o bancos de niebla matinales que se disiparán, eso sí, rápidamente. Temperaturas, como estamos viendo, nada parecidas a las de ayer ni a las de hoy. Ya mañana descienden, como decimos, ligeramente. Nos quedamos con 12-13 grados hacia el norte de la provincia y también se repiten por el centro. Esos 13 grados, por ejemplo, de Renedo de Esgueva, de Boecillo o también esos 14 grados que van a alcanzar mañana en Valladolid capital. Mientras tanto, las mínimas también descienden ligeramente y esas mínimas más bajas se van a registrar hacia el este de la provincia. Un grado tan solo positivo, 1 y 2 grados en la zona este de la provincia. Por lo tanto, habrá probabilidad también de heladas débiles dispersas sobre todo en esta zona. Temperaturas un poquito más elevadas entre los 3 y los 4 grados de mínima por los municipios de la zona sur y de la zona más occidental. Mientras tanto, también esas temperaturas máximas no cambian demasiado con el resto de la provincia se quedan alrededor de los 13 o los 14 grados mañana en las horas centrales del día. Como decimos, sol en general durante toda la jornada, esas brumas y bancos de niebla matinales a primeras horas de la mañana que se disipan rápidamente y esos valores en descenso, tanto las máximas como las mínimas. De cara a los próximos días, continuamos con el anticiclón reinando que nos deja cielos despejados y temperaturas que no experimentan grandes cambios. Nos quedamos con 15 el sábado, 14 el domingo y 14 también a comienzos de la próxima semana. Eso sí, esas temperaturas ligeramente van a descender, esas temperaturas mínimas, así que continuaremos estos días hablando de esas nieblas a primeras horas de la mañana y también, seguramente, de esa probabilidad también de heladas dispersas en muchos puntos de la provincia. Terminamos este tiempo de la 8 recordándoles el número de WhatsApp al que cada día ustedes nos envían esas bonitas imágenes que ya saben que reflejan el tiempo que hace en su municipio. Esta fotografía es de hace unos días, Lucía Merino nos enviaba estos cielos muy cubiertos desde Pedrajas de San Esteban. Nada más, volvemos esta tarde después de la información, ya saben, hacia las 8 y 20. Adiós. Adiós. Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil.